Sí, lo voy a hacer acá. Sí, lo voy a hacer. ¿Con felices el vellito? ¿Con el... con el... ¿Con el papá? ¿Ustedes no dicen? Sí. Ahí está por TikTok, ya se van conectando. ¿Ya? ¿También? ¿También? Mío. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya lunes de Semana Santa. ¡Uuuh! Estaría bien. Es que cuando ya son las lunes son mucho de alta. Ya, créanme que ya valoren la semana que tienen de vacaciones, ¿verdad? Ya ahorita ya cambian un poquito las cosas, pero bueno, vamos a descansar ya a partir de el jueves, ¿verdad? Si Dios quiere ya. ¡Uuuh! Oigan, entonces, este, pero, como quiera, ahí va a haber material y todo, no se preocupen. Por cierto, acuérdense que tenemos nuevo video de YouTube por ahí, subimos cada viernes, acabamos de subir otro del rollo de mango, se me olvidó ponerlo ahí en historias, pero pues se los pongo para que tengan el link y los esperamos para que nos comenten y nos digan qué tal, ¿sale? Y, pues bueno, chicos, ya saben que esta semana se estrena la super película, como son vacaciones, se se estrena la película de Mario Bros. ¡Uuuu! 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 Bueno, otro lo traigo, otro lo traigo, otro lo traigo para que lo traigamos así como puesto, pero me voy a tener que quitar el chonguito, déjenme, me lo quito porque si no, este me va puesto, a ver si sí, espérenme, así que, adiós chonguito y ahora el gorro juego de Mario Bros., vean, para que digan, a ver si se ve ahí, ahí está, sí, ahí estamos, ¡uh! Ya ven, está, mamá mía, mamá mía, vean, oigan, sí, oigan, díganme si jugaban el juego de Mario Bros., o qué, ya se me ha dado miedo del gorrito, y eso me lo pude comprar ayer, exclusivo para esta vez, oigan, chicos, sí, díganme si ustedes eran fan de la película, películas, y de la película del videojuego, se jugaban, este, sí, y la nueva que va a salir, ¿a poco tenía otra vez? Tenía una película antes, ¡uh! ¡Uy, no me hizo acá! Ok, voy a ver, voy a, voy a enseñarles chicos varios tips, primero, vamos a hacer una estructura sencilla para pasteles así con crema, y para esto, vamos a necesitar una base de listo, y como les digo que estamos en la película de lo de Mario Bros., que ya se estrena, también vamos a hacer al honguito, ¡uh! Estaba con que si hacíamos a Mario este ya, no sé, pero bueno, primero es con este, después haremos a Mario Bros., más adelante, si quieren que hagamos a Mario Bros., nos dice, pero este vamos a hacer al honguito, y acuérdense que es muy importante, primero que nada, tengan de base el dibujo en el que se van a estar basando, o sea, siempre es muy importante tener el dibujo, la imagen en la que se van a estar basando, yo la tengo por aquí, vamos a hacerlo con crema, tengo una base de doble listón, que estas bases las consiguen en las tiendas de repostería como proveedora gastronómica, que ya saben que envía a toda la República Mexicana, estas bases, si no tengo base de doble listón, puedo pegar dos bases sencillas con silicón, para poder hacer este efecto, y yo lo que estoy haciendo es que atraviese bien mi palito, generalmente utilizo los unos, ahí está, ya sentí que atravesó el otro, hay que hacer un poquito de fuerza, ahí estamos, ahí va, ya atravesó uno y tiene que atravesar el otro, espérenme, espérenme, ahí estamos, ya quedó, ya quedó, ahora sí, ya que está esto chicos, yo voy a poner también lo que van a ser como mis popotes, que van a ser como los popotes que van a proteger, pues el pastelito y cualquier detalle, ¿sale? Aquí te comenta Isabel, buenos días, yo aún lo sigo juntando. ¡Ay, qué padre Isabel! Ah, es que sí, es muy buena diversión, la verdad, muy buena distracción también. Voy a atravesar aquí mi pastelito, entonces vamos a ponerlo aquí, está un poquito, todavía medio congeladito, pero ahí quedó, sí, tenemos esto, y ahora sí que ya está este, vamos a poner nuestros popotitos, para que ayuden a dar más resistencia. Preguntan por aquí, ¿pero no es peligroso poner esos palos? Sí chicos, claro, hay que siempre anunciarle a la persona que le vas a entregar, de hecho quiero felicitar a Gennys, porque el sábado que entregó, no vuelven, es porque entregamos un pastel de, por cierto, los que atinaron, sí era de Acevedo, era del portero, muy bien y es importante, él le estaba diciendo a la chica que vino a recogerlo, que tuviera cuidado, porque tenía palitos, tenía esto, una estructura, bueno, no tenía palitos, tenía una base, un alma intermedia, entonces, este, pues hay que anunciarle por si la mordida y todo eso, pues hay que anunciar. En este caso, por eso pongo popotes, porque es lo menos siento que pueda dañar, no es lo mismo un palito como la banderilla a un popote, pero desgraciadamente hacer pastel con crema y todo, pues sí puede pasar un accidente, entonces la mordida, chicos, que sea sencillita o algo, cuando tengan estructura, y siempre notificarle al cliente de que sabes qué, va a llevar estructura, va a llevar esto y pues así, de cualquier detallito o algo, pues ya tú te amparas, ¿no? Entonces, siempre avisen, siempre avisen, porque claro que lleva un peligro de por medio. Vamos a poner, ahora, si necesitamos estructura, chicos, ¿por qué hago estructura? Porque cuando yo lo voy a transportar en el carro, esto lo hago por si me lo voy transportando, lleva, pues que no se vaya a desplazar, que hay que tomar en cuenta que cuando transportamos el pastel, este, voy a hacer un selladito de migaja, ¿eh? Porque, uy, como recorté. Cuando transportamos el pastel, muchachos, pues sí, hay que ir con el carro bien fresquecito, también hay que ir también con, con que esté, bueno, desde antes lo dejas con ventanas abiertas y refrigeración prendidas y ven en un lugar muy caliente como donde yo vivo y, este, ir bien lento, ¿verdad? O sea, cuando vas, ve bien lentito. Pregunta, Valle, ¿de qué es la base blanca que puso, che? Ah, este es foam board, así, foam board, así le llaman, así le llaman, así le llaman en la papelería. Es de papelería, ¿sabes, chicos? También aquí, Alumi dice, buenos días, ¿de qué tamaño es el pastel? Es de 14 centímetros, son dos pastelitos de 14, que redondié para darle esta formita, ¿saben? También aquí, Ninfa, te dice, dice, hola, che, una pregunta, ¿qué tipo de bizcocho puedo ocupar para ese tipo de pastel? El tipo de bizcocho que puedes necesitar, tenemos ahí en YouTube un video, chicos, en nuestro canal de YouTube que se llama Decorando Pasteles, y, este, puedes usar el que es para pasteles de 3D. Ese te lo recomiendo mucho, también puede ser a lo mejor de harina preparada, y le agregas más harina, y con ese también te va a quedar muy, muy bien. Pregunta, ¿qué duya usaste? La duya, la 7, 8, 9, ¿saben? Y preguntan, ¿de qué es el betón que estás usando? Ese es de crema batida, chicos, una crema batida que les dé buena resistencia, este, pero yo utilizo cremas de base vegetal, de hecho, recomienden ustedes qué cremas trabajan, díganme para qué, qué diferentes tipos de cremas trabajan, este, a ver si luego ponemos también a prueba las cremas batidas, porque yo sé que muchos a veces no consiguen las cremas, por ejemplo, en preparada gastronómica, vendemos la crema chantilly, pero a veces me dicen de que, Dani, no sé, no, este, no la conseguimos, lo traigo donde vivo, entonces díganme cuáles, este, trabajan ustedes para ver cuáles podemos conseguir y hacer una, una prueba. Que el siguiente lunes dijimos que vamos a hacer el de, ¿qué te damos? Betón, Eduardo, voy a, acuérdense que esto es un cartoncito. Por aquí, Pasteles Eduardo, te comenta, buenos días, cherdani, soy la señora Teresa, aquí viendo la transmisión junto a mi niño Toni, que me encanta, Mario Rosa. Teresa, ¿cómo están? Otra vez estaba acordado, me dije, mira, ya no, como que ya no le he visto en los lives, pero qué bueno que sigues con los pasteles y que seas conectada y con tu niño chiquito, yo me imagino, ¿verdad? Un saludote, un saludote a los dos, a Tere y a Toni, muy bien. Déjenme, voy a retirarte porque me emocioné y le puse mucha crema, pero yo nada más quería sellar. A ver, vamos a retirar y aquí. Ahora, la crema cuente, que a mí me gusta que quede más firme, ¿sí? Ahora sí ya. Y vamos ahora sí con nuestra duya 789, vamos a ponerla, pues desde aquí abajo, de aquí. Por aquí pregunta la Isha García, ¿esos popotes cómo los puedo pedir para conseguirlos? Tienen que ser popotes que consiguen, por ejemplo, estos los consiguen aquí en Proveadora Gastronómica, pero si ustedes donde viven, en un lugar que venden materias primas, me imagino que para pastelería o materias primas de dulcería, todo eso, ahí también han de conseguir, pero que sea el popote que esté resistente, porque no es el popote, pues suavecito. Ajá, es cierto, este es otro. Y vamos a poner nuestro atomizador mágico, chicos, recuerden que esto es pura agua, ahorita hay preferencia que ya esté el agua fría, porque ayuda muchísimo para alzar. Y este, vamos a, a ver, voy a utilizar este lado. A alzar, ¿sí? Este es un cartoncito. Por aquí Josie Rojas pregunta, ¿che, cómo hago la estructura? Rosy, guarda el video, porque ahí les acabo de poner cómo hacer la estructura para que, no, esta es una estructura sencilla, ¿eh, chicos? Cabe destacar que hay diferentes tipos de, de estructura. Preguntan que qué figura estás haciendo. Ah, miren, vamos a, dale, ponlo de este lado para que lo vean. Es un honguito de Mario Bros. ¿Sale? Sí. Toad. ¿Se llama Toad? Sí. Ah, bueno, aquí nos va a estar instruyendo el buen Argenis, porque luego, o sea, ahí andamos inventando. Preguntan que en cuánto, en cuánto vendrías este pastel. Este pastel, miren, van a ser dos pastelitos de 14, y luego tenemos dos de 18, ¿verdad? Sí, ¿dónde? ¿Eh? Uno. Ah, bueno, perdón, uno, uno, bueno, o sea, sí, uno partido en dos, pero sí es cierto, es uno. Y, este, normalmente si son de 14, ¿estos son dos o uno? Uno y medio. Uno y medio, pues, este es uno y medio, pues. Entonces, este, ustedes, porque aquí está la chef Sofi, chicos. Ay, nos va a estar ahí auxiliando. A ver, Sofi, ¿qué? Sofi costeos. A ver, Sofi, ¿cuánto? Porque me digo que este va a rendir que como para unas seis personas, porque ya lo recortamos, unas seis, ocho. ¿Y el otro para ocho? Y el otro, no, 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 yo digo que este para seis, y ese esto es para ocho. ¿Diez? No, yo digo que para, bueno, diez, sí, porque nadie está recortadito, sí. Diez, entonces estamos hablando de un pastel para 18 personas. 20, 20 personas, vamos a redondearlo. Y, a ver, ¿quién da? Díganme, a ver, ahorita que estén costeando en casa, muchachos, saquen la calculadora, ¿da? Oigan, por cierto, nuestro video de YouTube, ay, nuestro video de YouTube de decorando pasteles por ahí, los nuevos videos son videos que están costeados. Entonces, está bien práctico para que ustedes que están viendo desde casa y quieran empezar un negocio o algo, si están de vacaciones y quieren empezar a practicar para emprender, a ver, vayan a nuestros videos de YouTube porque ahí estoy segura que les va a servir muchísimo esa dinámica que estamos trabajando. Pregunta, Javier, ¿qué es si la crema tiene que estar fría para que se haga cremosa? Este, fría para batir y para el manejo en general, sí. ¿Ustedes cuánto pagarían? A ver, primero vamos a hacer la pregunta. ¿Cuánto pagarían? Y luego ya les decimos si están correctos. A ver, Fer, Argentina, nada. A ver, yo nada. Y, Ángeles, primero necesito hacerlo terminado. Pues, he visto más o menos así como en 600, 800, 800, 800. Yo diría que 850. Yo creo que si fuera de mantequilla, sí, pararía más. Sí, sí, siempre tomé mantequilla. Sí, ahora, ahorita que mencioné el betún de mantequilla, tomen en cuenta que todas estas decoraciones que yo hago con crema batida, ustedes las pueden realizar con betún de mantequilla, o sea, con el buttercream, ya sea buttercream italiano o el buttercream de merengue suizo, el que quieran, todo esto lo pueden hacer así, ¿sale? Pero está diciendo que 1800, 1800. Yo creo que 1200. Sí, 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 me gusta más 1200, pero lo menos yo creo que eso sería de, o sea, que ya no va a quedar de unos 800, 500. Y yo, ah, 300. Ajá, ajá, y yo, what? Y si te llevo los materiales con... Ajá, pero ya, es bueno, la de clienta tóxica, ya de, yo tengo mi fábrica de, de, ¿cómo sabe la gente que dice, yo tengo, te llevo todo esto? No, 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 ¿cuántos? Eso no lo acepten, no lo acepten. Miguel Ángel dice que yo lo comería en 1800. Dice por aquí, la güera, yo hago pasteles, me ubico en Tijuana y lo daría en 2500 mínimo para unas 30, 35 personas. Y Sofí. Y yo. Me mudo. Ah, me voy. Pues me les voy, muchachos. Sí, y aquí también nos pusieron el de 6 personas, 600, o sea, el de 10, 700. O sea, pues tenemos aquí un pastelero que factura, no, 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 no. No, y nosotros, pues 500, muchas gracias, no, no, ni Anzomi dice que lo mínimo, o sea, se refiere al precio más bajo que ella lo daría, porque es un pastel de crema chantilly. Ahora, vamos a tener en cuenta esto, lleva pisitos, o sea, son como 2 pulgadas o 2 centímetros y medio entre piso y piso, y lleva un relleno, una humedad de 3 leches ligera, ligerita, porque acuérdense, cuando son pasteles 3D no lo podemos súper humedecer, y lleva relleno de ganache con mermelada de fresa. Entonces, sí, la ganache aumenta, o sea, no, yo digo que sí me voy con 1,200, porque si no, pues van a quererte siempre pedir esto, y pues no, no, no. Entonces, más vale. Va a ser un pastel muy rico, muy suavecito, muy torno. Díganos, ¿qué hacemos con este pastel? A ver, voy a ir, acuérdense que este es un acetato que encuentran en la pelería. Dice Melisa, ahora soy de Celaya, ¿cuánto tiempo dura el pan con almíbar a temperatura ambiente? ¿O no necesito refrigerar? Sí, de preferencia siempre refrigerar. Es que bueno, donde yo vivo, como hace mucho calor, chicos, sí se recomienda la refrigeración. O sea, por ejemplo, si este pastelito ya no lo fuera a refrigerar, pues quiere decir que ya hoy lo consumen. Ya hoy iría a la fiesta y todo, pero ya. Preguntan que te usas para alisar. Este es un acetato, chicos, de la papelería. Y preguntan que si puedes hacer decoraciones usando color cream. Sí, lo mismito. De hecho, ya habíamos dicho, si me va la onda, que ya vamos a usar color cream, ¿verdad? Sí. Lo estoy esperando. Ya habíamos dicho más que nada. A ver, por lo rápido. Por lo rápido, la verdad, a veces. Entonces, justo estábamos analizando eso, que lo que te da la crema es que te da como un poquito más de rapidez en cuanto al trabajo. Por aquí, Clau Orozco pregunta, ¿está hecha de harina preparada o en base de aceite o mantequilla? Sí, de harina preparada. Yo creo que, ¿cómo lo ven, chicos? Sí, sí, muy bien. Pregunta a la isha, ¿y cómo es para una crema bajita? Abajito, ¿verdad? O sea, la crema, nada más agitamos la crema, cuéntense que es crema de base vegetal. No, no, espérame porque yo le vi abajito, por ahí. Dice Dana, para ser pastelera, ¿qué es lo que necesito aprender? Dana, ve mis últimos videos de YouTube para que vayas ahí de iniciando. Ver las transmisiones, ver estos lives cada lunes. Este, ¿y qué necesitas aprender? Pues yo creo que práctica, todo es práctica. Y pues invertir, si quieres hacer pastelera, de inicio, si no quieres invertir mucho, les recomiendo una batedora manual, económica, ¿verdad? Este, si ya empiezas a hacer más, chicos, las batedoras manuales se terminan quemando, luego ya no dan más. Pero de inicio puedes iniciar con eso. Un hornito, si no tienes estufa, cómprense como este tipo de hornitos, que la verdad salen muy prácticos. Yo estoy sorprendida de la funcionalidad que dan. Yo estaba al principio muy negada con esos hornitos, ¿eh? Pero como se empezaron a pedir así de que, ay, que no tengo la estufa, que ¿cómo le hago? Yo voy, este, pues entonces ya con ese, ¿verdad? Y, pues moldes, moldes, moldes vas a necesitar. Es una realidad también. Dicen por aquí, a mí creo que me choca el border primer la lavada detrás. ¿Qué consejo me das? Ya sé. Pues agua muy caliente y vinagre. Sí, ya sé, es que quisiera decirles que hay otro consejo, que fuéramos como, ¿quién? Cenicienta, blanca, ni es que le hablan a los pajaritos y vienen, pero no pasa, no pasa. El consejo es, hagan equipo y si en su familia hay alguien que les puede apoyar, también otro consejo es que aunque sean sus hijos, no se lo tomen como, ay, ahí me está ayudando. No, denles dinerito. ¿Sabes qué? Le doy 50 pesos por la lavada detrás. Es para que lo sientan como un trabajo remunerado, porque a todo mundo, chicos, nos gusta ganar dinero. Entonces, así se han ido, te aseguro que la siguiente vez con más gusto va a llegar y mamá o papá, no sé, este, papá, te voy a robar los trastes, porque pues va a ganar 50 pesos que puede usarlo pues para el chuchulón con las papitas o algo. Entonces, sean inteligentes y acuérdense que sí hay que ser a los hijos amigos del dinero, no que lo vean como algo inalcanzable, no, que lo vean como algo como se lo pueden ganar. Por aquí Lili Rodríguez pregunta, ¿con cuánta anticipación se le da el pastel antes de decorarlo? Este, pues, hasta unos 5 días antes. Pregunta por aquí, ¿cuánto me cobrarías por hacer uno de 7 pisos para una boda? Bueno, no sé, ¿cuál no hacemos pasteles, chicos, eh? O sea, bueno, sí hacemos para los lives, pero no nos dedicamos a la venta. Entonces, este, que ya siempre que nos dicen estos precios, lo estamos analizando, seriamente. Pero, si fuera un pastel de 7 pisos, híjole, a ver, eso estaría para un buen video de YouTube, ¿eh? De cuánto va a dar un pastel de boda. A ver, Sof, ¿cuánto? Ah, llévate con 8 y yo 8. Es que 7 pisos, pues, estamos hablando que ya se tiene que ser un pastel más grande. 7. 7, pues, no, ya unos 15 mil, ¿no? Sí, así es. Por eso casarse es caro, ¿verdad? De hecho, este, para este no había contemplado que va a ir barqueso, Dani, así que nos ubicamos a 1.500. Ah, sí, escribe tú, me va a llevar que eso, sí, 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 es. Por otra vez, vamos a decir, oigan, ya porque me estoy tardando, y aparte ya me estoy tardando porque la formita siempre la doy muy sencilla. Pero aquí, Jenis Castillo pregunta, ¿qué es la deconación? ¿Se puede hacer con merengue? También, también la puede hacer, y también yo me desconstruido con merengue, también utilizo mi atomizador mágico, ¿eh? Entonces, para todo. Por aquí dice, pastelería y repostería, Iván, si mi hijo nos ayuda a engrasar a los chavales en el negocio y le damos su video. Ah, muy bien, un aplauso, Iván, ¡qué perfecto! La pastelería es Iván, ¿verdad? No, qué bueno, porque la verdad, oigan, es que les digo que yo quiero mucho mi mamá, mi mamá está a la cocina con Jacobina, por cierto, pero, este, de inicio, es que pasa eso, no es que antes no se usaba, era como que el hijo te ayudaba por default, pero, pues, no, muchachos, sí, por favor, pero, pues, también, ahí hay que ayudar a los hijos, también queremos salir, también queremos, este, disfrutar de la vida. También aquí, Marta, dice, así es, tengo una dieta de cinco años y me ayuda y le pago. Ay, muy bien, Marta, un aplauso también para Marta. Oigan, vean, esto va a ser la parte que va a ir aquí arriba. Ahora, este todavía no lo voy a poner, lo voy a embetunar, yo creo que, aparte, se me va a hacer más fácil, pero, chéquense, porque aquí voy a tener otra basecita, que va a ser la que va a ir acá, este, arriba, y, este, es la que va a ayudarme a sostener. Y también voy a poner, este va a llevar como mucha protección, porque cuando fueron otros dos pojotes, se me estaba olvidando que van a ir aquí. Estos no van a llevar palito, acuérdense que estos llevan una banderilla o un palito de madera intermedio. Entonces, este, yo no lo medí, se me fue, se me fue la onda mucho, pero bueno, aquí. Vamos a medirlo aquí. Dice, Sofí, ¿cuánto de mi bar debo de poner en el pastel para que no esté seco, pero que tampoco chorre? Este, aproximadamente el 30% del peso de tu pastel. ¿Sí, Sofí? Sí, digo, Sofí, acá la que está preguntando. O sea, lo que pesa tu pastel, el 30% lo medes. Y preguntan que dónde das cursos. Ah, tenemos nuestra escuela, chicos, que se llama Secuk, que nos consiguen, nos encuentran como Secuk MX. Vamos a poner dos pilarcitos de estos. Aquí Patricia comenta, yo a mi esposo lo pongo a lavar moldes y los muebles que las batidones. ¿Cómo de que no? Muy bien, Patricia. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, es que es necesario ayudar en familia, chicos. Si va a estar la familia ahí apoyando y también todos queremos vacaciones y todos queremos salir y todo, pues, este, sí, adelante con eso. Ahora, nada más déjenme checar porque hice unos agujeritos que también se los hice a desmedida. Preguntan, bueno, dicen por aquí 15 mil pesos, la verdad está muy barato. Yo pregunté en otro lugar y me lo dan en 25 mil. Y ahora que ni es ver, no me lo he casado. No, pues, si no, bueno. Pero, obviamente, depende de... De sabores, de decoraciones. Sí, exacto, todo esto. Vamos a marcar más o menos como que aquí porque ya lo andaba marcando yo. No, está más pegado esto. Este, sí, exactamente, todo eso tiene que ver. Sí, mira, Sufi, mejor de aquí me lo vuelves a hacer. Usted, Berenice, una pregunta. Perdón, antes de que la cuentea Berenice, acuérdense que esto es foam board, sí, foam board. ¿Qué se está haciendo? Foam board. Ajá, entonces, cheque. Para que esto lo consigan en papelerías. Y esto lo utilizo porque es más fácil hacer el agujerito, pero me resiste bien la humedad. Por ejemplo, si se fijan, vean, aquí se nota donde mi pastel sí está húmedo. Entonces, pero como que tiene aquí esta parte de unicel, entonces ayuda a que no se transmine esta humedad. Para que estén más pegaditos, ¿sale? ok, y de aquí ahora sí me voy con, este lo voy a dejar descansar tantito nos vamos con la otra parte de nuestro pastel ah, tiene ya que me anda pasando te veré una pregunta hoy siento que queda muy seco mi pastel y con olor a huevo este con olor a huevo a ver, espérenme ay, ya se pasé, hay un tip que es para que se quite el olor a huevo, varios estuvieron pasando uno de varios tips también ah, es que este es líquido ah, para tú sabes que coloco un naranja, pero pero espérenme, es muy fresco y por algo ahora sí me está bien este, ¿qué les comentaba? ¿qué les comentaba? se me fue, se me fue, a ver, volveme a poner en el... ah, olor a huevo, les tengo uno que es poner vainilla en los huevos y dejarlo reposar me dijeron otros que les ponen vinagre y que se jero sabe el vinagre digo, pues sí, porque cuando uno hace los resbales no sabe y este, y con eso puedes evitar un poquito el olor a huevo y depende mucho del batido si el batido lleva mantequilla o lleva todo pues tal cual no va a darte un olor, ¿verdad? pero pues si no lleva, si es un tres de hechas o algo con este tipo de tips lo puedes evitar ¿vale? vamos a... bueno, yo de base cuando voy a hacer un color rojo, chicos porque voy a hacer un poquito en rojo este... les voy a dar los tips, casi siempre nos preguntan de esto entonces dije, bueno, ya es momento vamos a poner lo que es de base, un color naranja, ¿sí? este... en este caso, ahí va, ahí va, ahí va un color naranja de la marca de su preferencia pero que sea en gel o licuagel, ¿sí? entonces esta va a ser mi primera base ya que está aquí ¿por qué? porque eso ayuda muchísimo y como es... ahora les voy a decir cómo no amargar lo que es la crema pero ahorita... despacio entonces vamos a colorear primero la crema solita esta es crema batida ya saben que me gusta un punto más firme por si la ven por osita entonces vamos a... y de hecho se me hace que ahorita la voy a dejar un poquito más suave, ¿sí? pero primero color naranja para hacer el color rojo, ¿sí? que es una de las preguntas más frecuentes, chicos que la crema, que cómo le dan el color, que todo sí hay que agregar bastante, bastante color no se asusten yo te voy a decir cómo quitar porque trae la crema para batir trae una base que es el color blanco entonces pues sí normalmente no lo podemos evitar, ¿sale? entonces vamos a... preguntan por aquí intenté hacer crema batida de colores pero cuando agregue el colorante la crema ya no subió ajá no, sí depende, ¿no? la calidad de la crema pero siempre hay que quitar muy bien la crema tiene que estar fría y si donde hay veces hace mucho calor pues de preferencia este... pues sí frío tu bowl y fría tu aspa y el color sí lo puedes agregar desde que está líquida tu crema ajá entonces ya está aquí nuestro base de... bueno, este es un coral, ¿eh? o sea, yo creía que fuera naranja pero bueno naranja va a ser más intenso aquí porque no tengo el naranja tal cual y pregunto ¿para qué hora que puedo hacer para que no se caigan mis rosetones de borrel cream? el borrel cream es pesado pero primero que nada hay que hacer un sellado de migaja porque si no le pones sellado de migaja se colapsan y se caen y tu sellado de migaja tiene que ser en consistencia suave el borrel cream tiene que estar muy suavecito y luego hay que pasarle tantito atomizador mágico para que se hidrate o ponerle un poquito de agua tibia y cuando le pongas tus rosetones pues se adhiera, ¿sí? entonces, miren yo quisiera todavía un poquito más de naranja pero bueno es como este no me va a dar el color porque este es coral aquí está supongo que ya tengo nuestro color naranja y ahora sí nos vamos a ir con nuestro rojo tengo esta base siempre primero de envases de colores y luego nos vamos con un rojo que a mí me gusta que sea un rojo o un rojo navidad o un rojo este que no sea súper rojo porque el súper rojo me tiende a ser luego cafecito lo que es el betún entonces rojo navidad aquí comenta Miguel Ángel a mí me funciona ponerle el colorante rojo a la crema antes de batir sí si ya sabes que va a ser de ese color sí pero yo lo estoy diciendo por si supongan casi siempre pasa de que dame, ¿cómo le hago? esto que dijo Miguel Ángel es buenísimo yo cuando voy a batir ya porque me quito el trabajo de estar haciendo esto a forma manual pero aquí porque lo estamos haciendo en live, ¿sale? entonces vamos a aquí a mezclar pregúntame si no va a quedar muy amargo tu betún no, te lo voy a decir cómo le quito lo amargo la crema chantilly tiende a amargar la crema sí que son para batir chicos o estilo chantilly porque este porque están levantadas a base de aire entonces sí absorben muchísimo el sabor y la verdad es que sí tienden a amargar ¿sale? un tip también ahorita que dijo Miguel Ángel eso es que lo hacemos un día antes para que repose el color pero nosotros aquí estamos trabajándolo desde cero para que ustedes vean cómo lo trabajamos vean con color naranja ayuda muchísimo ya sé si es normal esto va a pasar ahora también entre más reposa más intensidad agarra vamos a mezclar aquí hacen el famoso brazo pastelero y así ahora si ustedes están haciéndolo desde líquido pongan naranjas rojos desde el principio ayuda muchísimo para que no gasten tanto de su color rojo ¿sí? ahí está ahí ahí estamos chicos es que aquí hacemos todo aprovechando la verdad pregúntame si no pinta mucho la boca sí sí siempre va a pintarte la crema chantilly cualquier vez donde es colorante te pinta pero pues se toma un tantito refresco o agua y ya se te pita no se tragua ahora con lo que le vamos a agregar ahorita de grasa van a ver ya no esto es para que no amargue ojo porque los colores sí sí tienen amargar entonces chicos yo creo que ahí ¿cómo lo ven ustedes? ya se ve ahí el rojo ya se ve bonito entonces ya ahí lo voy a dejar ¿por qué? porque quiero un rojo vivo y entonces si le agrego más lo que va a pasar es que luego se va a oscurecer más el rojo y no porque reposando todavía oscurece más entonces ya tenemos esta parte que es mi rojo vamos bien hasta aquí naranja y luego rojo ya estamos ahora sí vámonos con este siempre porque me dicen no es que es imposible dar los rojos en la crema y yo no claro que no chicos ahora tengo lo que son aquí aproximadamente una barrita de 200 gramos de queso crema ¿sí? entonces voy a agarrar esta que tenemos por aquí y esto se cremó en la batidora ¿sale? si tienen batidora manual en esta ahora aquí voy a tener este lo voy a llevar ¿sabes que Sofie? yo creo que al micro porque hace endurecer viene acremadito entonces supóngase que son 200 gramos que acremaron súper bien a que estuviera muy suavecito y ya bien suavecito le vamos a agregar lo que es azúcar glass porque el queso crema es de sabor muy neutro y si no le agrego azúcar glass pues va a saber así como les digo de broma a obra de vaca entonces no queremos que sepa como feo nuestro betún tiene que saber rico y vamos a agregarle lo que es aproximadamente un cuarto o media taza de azúcar glass depende de ustedes que tan dulce les guste pero miren ya tenemos aquí esta partecita ya está bien suavizadito aquí ya la chef Sofie no lo puso bien ya está muy suave entonces este es un súper tip ¿sale chicos? para que no amargue esto es para evitar que amargue nuestra crema por aquí pregunta Liz ¿qué si también se puede hacer para pintarlo al final con el granulógrafo? si con el danilit por supuesto chicos nada más que como tenemos la tienda en preparación la tienda en línea entonces por eso les estoy dando otros tips aprovechen porque ya después ya saben que pinto todo con el danilit porque luego cuando pinto con el danilit me están preguntando y preguntan ¿cómo le hago con el danilit? bueno ok luego les damos entonces van integrando miren como se afloja de hecho su queso dicen que creen que va a quedar incomible por la cantidad de colorante no 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 de verdad no es que ya lo que pasa es que la crema cuenta que se levanta a base de aire entonces si sabe fuerte si no me le agregan la grasa entonces le tienen que agregar grasa para evitar esa amargura ¿si? entonces vamos a agregar de este por aquí pregunta Lourdes si fuera merengue también primero se le tome color naranja y después rápido el merengue no se batalla chicos pero chiques también batalla chiques este si Lourdes no batalla el merengue se colorea muy muy rápido entonces ese es un punto favor del merengue la verdad es que también me encanta luego también vamos a seguir trabajando más en merengue la práctico por esa razón dice Melisa ¿qué receta de pan de las que tienes en tus videos es la que recomiendas que sea más rica? ay híjoles que mucho se rompe en géneros porque miren yo soy una base de aceite yo no soy tan fan de los pasteles a base de aceite pero hay gente que me dice que le encantan entonces bueno y el de mantequilla yo soy como más fan pero hay mucha gente que no le encanta el de mantequilla porque me dice que lo sienten duro y se les hace muy duro en el refri y ese tipo de pasteles nada más se come a temperatura ambiente y luego hay gente que dice que le encantan los de estreleches y los esponjas entonces está muy diferido chicos depende depende su gusto a mí pues me encantan los menos yo porque soy del norte entonces me gusta que los pasteles estén bien mojaditos me gustan las genovesas que son como ahí también tengo una que es el del rollo de navidad que lo pueden hacer también como bizcocho ok ah bueno oigan espérenme antes de para integrarlo lo pueden integrar aquí todo o en conjunto o hacer primero una combinación para que se integre antes ok este es un super secreto chicos apúntenle apúntenle bien por aquí pregunta Elizabeth chef en un metro de queso crema con mantequilla se le puede agregar merengue en polvo para más resistencia al calor si siempre siempre por cada medio kilo de azúcar a las que agregue se le pone una cucharada de polvo de merengue se ve bien bonita por aquí Lumi pregunta ¿se podrá combinar polvo de merengue y la crema base vegetal? lo mismo ya muy bien ahora si ya lo vamos a integrar todo a nuestra mezcla A que era pura crema chantilly y acuérdense que aquí te hemos combinado que es queso crema con azúcar glas ¿sale? ahora si lo vamos a integrar y esto es para colores aplica el rojo el azul el morado todos los colores intensos que si no haces esto si va a amargar chicos y crean que en la fiesta probablemente la mamá de la fiesta o la encargada se te va a decir ay sabía el pastel bien o pueden poner una capa de chantilly blanca crema para batir blanca pues y luego ya la del la del color de su preferencia arriba para que no sepa así como tan intenso dicen que si puedes repetir las cantidades de queso crema y azúcar ah no ya nos dijimos muchachos no estuvieron al principio la transición acuérdense que son 200 gramos o una barrita de queso crema bien suavizada nosotros utilizamos el queso crema que tenemos de venta en Prodora Gastronómica que es el queso crema de la marca Chichota ¿verdad? que nos gusta mucho y este pero bueno ya ustedes decidirán que marca elegir 200 gramos aproximadamente y media taza de este pues de su azúcar glas pregúntan que ¿cómo se llama decorando de youtube? ah de hecho tenemos este video también en el canal de youtube de cómo hacer colores intensos este se llama decorando pasteles chicos busquemos como decorando pasteles y estamos subiendo videos cada semana para los que quieran emprender en la pastelería ahorita que me preguntaban está padrísimo porque si quieres saber cómo ahí les decimos costos y todo para que no batale ya tenemos nuestro betún bien está bien perfecto vamos a probarlo vamos a pintar dice yo le hago yo le agrego leche condensada y esencia de limón cremoso ah muy bien otro tip ya ven que siempre sale de esta comunidad muy bonito pues vamos a probarlo así ya ven ya no queda ese sabor que si yo le hubiera probado la chantizola chicos sabe súper amargo no sé si traigo los dientes rojos no ya ven aparte no pinta ya todo así pero si yo no hago esto chicos la crema chantiza es súper amarga cero puro colorante pero con esto ya se les juro que queda así un sabor como como cremosito como de eso sabe muy bueno entonces háganlo háganlo en mi caso luego me platican a ver qué tal sale ahora ojo porque el color rojo el color negro y el morado tienden a amargar entonces yo les pasé un tip para evitar con el tanto color rojo que queda a ver si alguien por ahí me puso atención o sea cómo evitar poner tanto color rojo sí a ver esperen ya sé ya sé muy bien a ver sí sí chicos por ahí aquí dicen poner naranja exacto poner primero el naranja que los colores como el amarillo y el naranja entonces no tienden a amargar tanto de hecho si no tienen naranja pueden poner amarillo huevo y también les da la misma función si quieren un color más vivo en rojo pueden ponerlo ustedes con amarillo limón porque el amarillo limón ayuda a levantar y a dar vida en el rojo entonces vamos a aquí mezclar vamos a poner nuestra crema entonces espero les estén sirviendo estos tips chicos díganme si sí por aquí dice vania voy a hacer una torta de merlina y voy a poner el negro así como tú dices para que no se amare exacto tienes que hacerlo más en el negro ahora te recomiendo que el negro está el color desde un día antes y de preferencia o bueno hace este tip también al momento también está muy bueno y cuando son negros chicos pueden dar primero una capa o un muy buen relleno una capa de primero la crema de su preferencia y luego ya el negro para que también no sepa tan intenso pregunten que si van a pintar el pastel negro con aerógrafo como hacen la base ah oigan cuando van a pintar con aerógrafo este o dan y denle base oscura también por ejemplo un azul o algo que ayude al negro o sea no lo dejen en blanco luego pinten si es que si pasa mucho verdad y luego pues están ayudando un poquito allá al producto por aquí en Facebook hay un retraso un poquito más grande que en TikTok y ya están poniendo todos bueno el color antes de la aaaah ya argenés nos está apoyando que hay un retraso que hay un retraso por aquí pregunta Janice ¿qué color se coloca de base para hacer un azul oscuro? este para hacer un azul oscuro de base en la crema fíjense que chéquense las combinaciones de colorimetrías mucha gente combina café y todo para dar esos azules intensos pero en poquita cantidad de café ¿sí? porque si me lo agregan mucho pues vamos a hacer muy cafezoso y se puede hacer como un verde raro no un poco y con eso ayuda para hacer un color intenso y si va a hacer un azul petróleo por ejemplo la base sería con un poquito de gris que sea gris y luego ya el azul ¿sí? ahora sí vámonos a la otra parte ya tenemos esto vámonos con nuestro cuadrito aquí alisador con este anda aquí ya está luego voy a tener otro sofisticado ya andando las últimas ok de aquí chicos vamos a empezar también aquí a alisar esta es una semi semi alisada ¿sale? pregunta Maite ¿cómo calculas la cantidad de merengue para que no sobre tanto? híjole fíjate que ya tenemos como el del a ojo de buen cubero y la verdad este de repente si nos prefiero yo siempre que nos sobre un poquito porque entre que si le dañas al pastel y así pero luego les puedo hacer un video de esto creo que tengo uno de que tanta crema debes de utilizar pero le voy a hacer otra le voy a hacer otra pregunta en que ¿qué? que como lavan las tuyas híjole pues este pues ah este las mangas bien les quitamos lo máximo que podemos de crema perdón es que me quedé pensando aquí a renal y agua con jabón y un poquito también de vinagre agua bien caliente tiene que estar bien bien caliente chicos ¿y las tuyas? las tuyas así o sea también todo esto todo el material que usamos las mangas le quitamos lo máximo que podemos la tuya la manga todo y con agua bien caliente pues para que si puedes es más pon un recipiente o sea como un bowl donde pongas tu agua con jabón y un poquito de vinagre si no eres muy fan del vinagre bueno pues omítelo porque hay gente que no aguanta el olor entonces lo omites pero el agua si tiene que estar bien caliente porque eso siendo tedioso de lo del bottle cream y la crema chantilly a comparación de un merengue que ahí no batallas con eso por aquí preguntaron que de que material y de que tamaño es tu marca ah es de 18 pulgadas o sea como unos 45 centímetros y es de poliéster esta la hacemos de venta en www.decorandopasteres.com chicos pero ahorita ahorita tal cual no tenemos abierta la tienda porque anda ahí en remodelación la página que ese rojo que es igual que el rojo del moro eh andamos combinando si ahora porque yo quiero hacer un rojo vivo que es el rojo de mario bros pero si ustedes quieren hacer un rojo pues más intenso hay colores como el súper rojo que tiende a ser más como rojo sangre si si aquí preguntaron que puede agregar si quiere hacer un rojo sangre ahí si puede poner un toquecito de cafecito apenas y amarillo huevo amarillo huevo y un toquecito y luego ya pones tu rojo si ahora si pregunten que si la tienda física de proveedora si estará abierta eh ay chicos los días se saben los días el jueves y viernes no ah el sábado si sábado si va a estar ah no 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 de jueves a sábado cerrado o sea jueves viernes sábado no el lunes nos vemos sin para que estén ahí o sea que prepárense con sus compras prepárense con sus compras comprasión de torreón prepárense ahora si vamos a hacer con nuestro preguntan que es el líquido que le echas al pastel eh chicos acuérdense que utilizo ahí mi atomizador mágico y miren aquí me va a faltar tantito bueno y es agua fría si esta es agua fría y esta lo encuentran de venta en www.decoranopasteles.com o en proveedora gastronómica de jambonco si pero si pero una cara como machista si hay machista como se perdida a ver yo aquí te comentaba blanquis queda súper padre tu raspa y viene comprando carísima de paris ya sé bueno depende porque como son pasteres que van a alisar ahí si les recomiendo las mías pero esta no chicos ya siempre les digo que es un cartoncito puede ser el cartoncito de la leche el mo cartoncito de las cremas recíclelo y sirve para alisar ahora si nos vamos con ay mira limpia nos vamos con el acetato y con el acetato vamos a empezar a ay agarré más de lo que di de crema por aquí pregunta yasmín cuando agregas la mezcla de queso crema no se pone agua de chantilly y resiste el calor resiste de hecho espérense porque la crema ahorita se ve suavecita pero después de tiempecito el queso crema empieza a cortar un poquito lo que es la la crema la hace más firme al contrario si me le ponen lechera porque alguien escuché que usaba la lechera si con la lechera chicos así para que vean si la suaviza ya les estoy pasando mis secretos mejores guardados comenta Aline buenos días chef se queda guardado en live en su página me acabo de conectar si se queda guardado en la página de facebook y luego lo suben a youtube sale para que estén ahí dependientes estamos por aquí pregunta la Isha ¿por qué agua fría no le afecta la crema batida? no es que el agua fría me ayuda por ejemplo utilizo agua tibia cuando es bolo que es mantequilla ¿no? pero es agua fría para la crema chantilly porque la crema chantilly debe estar en frío de preferencia pregunte ¿qué vas a pasar en sombrerito? ahí vamos chicos vamos a hacer el pastel de la muerte pastelero una pregunta no de que ya no lo vamos a pasar es por separado es por separado nos gusta hacer las cosas no ahorita van a ver nada más trae su base trae su base abajo si trae una base abajo acuérdense que yo le puse no se vieron ahí al principio antes de hacer este pero trae su base pregunte ¿qué chantilly usas? ¿qué? la chantilly chicos pues trabajo cremas para batir que sean de base vegetal de hecho por ahí les puse ustedes recomiendanme que cremas quieren que pongamos a prueba pero variantes pero que sean de base vegetal y por ejemplo si no muchas veces pues la que tenemos en prueba gastronómica que es la marca de chantilly pues yo es la que he trabajado durante muchos años que también se las recomiendo ahora vamos a ver por aquí te comentaron que todavía se sigue viendo a la cara es que es por la la luz sí por la luz pero aquí está rojo sí yo no sé como un poquito un poquito más pregúntan para cuántas personas será este pastel para dijimos unas 20 en promedio junto con su basecita sí aquí se va a repartir dice no sí chicos yo creo que se ve así por la tonalidad porque tenemos luces amarillas miren no sé si ven por acá entonces la luz amarilla obviamente refleja un color en nuestra crema pero no nuestro color no sé si lo alcanzan a ver aquí es que igual pero sí por aquí Luisa sí ahí se ven acá ahí se ven naranja ah poco dice Luisa hay gente loca sí se ve rojo ay es tan tiktok sí se ve rojo lo que pasa es que es bien diferente por la app ¿verdad? no pero sí dice Argenis que sí confirma Argenis que en el subido se ve naranja una cosa con la luz con la luz pero no se ve naranja de hecho aquí dice ahí el color está perfecto sí gracias no pero sí sí entiendo lo que pasa es que tiene mucho que ver la luz que tenemos aquí ya por aquí muchos dicen sí sí se ve rojo confirmo sí yo también veo rojo ya sé ay no has creído muchachos ay y los otros no 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 se echen no se echen muchachos nada más que lo que pasa es que tiene mucho que ver la app a veces y los celulares ¿verdad? porque tiene la parte tiene mucho que ver pero aquí estamos haciendo color rojo así es bien como el hombre que nunca fue la luna así es que es un color pregúntale ¿qué número de bulla usaste? la 789 yo creo que ahí ya lo ven ¿verdad? 6 a ver ¿cómo se ve? lo veo bien naranja lo veo bien naranja ya sé pero ahí está lo veo bien naranjita muy bien muchas y es que se lo come se va a volver grande también ¿sé qué? dice ya traen su cotorreo y nosotros ya sé ahora sí lo vamos a pasar es que se ve diferente en cada una es que dijiste que en cada celular sería diferente y luego dicen aquí ¿qué dijiste de mi tamagoche? no yo digo nosotros son los que transmitimos muchachos no es que por ejemplo como trae un número diferente una serie un modelo diferente entonces este se ve diferente ok ya estamos ahora sí vamos a irnos con el paso por aquí falta un sanadoria para la Dios ah o sea yo tiene base abajo bueno amigos saben que donde se la ponemos déjenle este bueno vamos a hacer aquí así colorado esta debía de ir abajo muchachos se me fue la onda y ahorita tiene base ahorita van a ver pero necesito ¿sabes qué? una estaca ah esta muy bien una estaquita vamos a poner una estaquita para pasar bueno de estas voy a ponerla de aquí de aquí voy a cargar un poco y Sophie me va a ayudar ahora sí como que sí yo creo que ya lo voy a pasar directo porque ya no debería estar abajo pero pues ya no lo existe aquí está entonces este ahora sí voy a pasarla tiene que estar de preferencia le voy a agujerar antes no o sea me olvido muchachos tenían que agujerarlo antes y todo pero bueno confiemos en el proceso en el proceso en el proceso en el proceso porque ya está bien si tengo que poner otra bueno ahí baja ni modo ni modo ahí baja ahí estoy sintiendo el pastel ahí baja es que con basecita pues no se no se siente la espátula porque hay que tener juego que la espátula la voy a cortar mejor en este caso pues ya voy a poner lo que es la mano porque si no pues puedo correr el riesgo de que la ahí estoy sintiendo los popotitos si vean si ahí vamos creo que la estaca pegó con un tan 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 pero esto acuérdense que abrir va a ser abajo eh ya ni modo tan 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 un poquito de crema o una decoracioncita? Pregunten que si vas a ir a la expo en Monterrey. Fíjense que justo me... El dedito lo pueden poner ahí abajo para que se me habían preguntado, pero ay chicos, yo todavía no les confirmo, todavía no sé ¿Cuándo es? Ya ni... Por aquí, Isa o Ilsa no sé cómo estudiar, preguntarán, ¿y esa crema aguanta los calores? Por ejemplo, una fiesta de la vida. Cualquier crema de base vegetal les va a resistir, pero tiene que ser base vegetal, chicos. Ojo, voy a alisar, pero yo no pongo agua directamente, o sea el atomizador en el pastel, sino ya va aquí con su espatulita y con este me alisan. Dicen por aquí que es en mayo. Ah, ok. Luego les confirmo, porque sí me han estado buscando, pero todavía no confirmamos la ida para ellos. Pero igual comenten ahí en la expo de que queremos que vaya a dar ni... para allá, para allá. ¿Sale? Ya sé, que nos lleven a todo, ¿verdad? Que esto es mejorando. Chicos, tenemos de ahí nuestra base. Ya tengo... Acuérdense que voy a ir la base para que no vaten en pasarlo como yo, que estén ahí. No, no, no. Desde antes no se estresen. Y bueno, y si no, pues ya saben que si hay solución. Y ahora sí, chicos, de aquí nos vamos a ir con los detallitos que va a ser... Este lo hicimos en rojo para enseñar ese color rojo, pero originalmente me dice Sofi que sí es rojo, ¿verdad? Sí. Es que el honguito que es rojo es el que se come para hacerse grande. Ah, ok. ¿El honguito que es rojo, qué? Se lo come para hacerse grande. Ah, ok. Muy bien. Es como Navidad. Ah, muy bien. No, los de Navidad son verdes. No. Es rojo. Ah, no. Oigan. No, los de Navidad son verdes. No, no peleamos, sí. ¿Dónde queda el pejito de madre? Bueno, ojo, eh, chicos. Cuando ustedes ya... Lo pueden ver acá. Esto. Si ustedes lo van a transportar a un lugar que va a ir con más y todo, háganle un alma. Esta. Si se fijaron, tenía yo hoyito en mi base intermedia y en la base que va abajo. Las dos tenía hoyito. Entonces, pueden tener un palito con punta y lo van a encintar. Lo van a encintar con flor de tape que sea más o menos al tamaño de este y lo pasan, ¿verdad? O inclusive un tip que es que si lo van a transportar muy lejos, se lo llevan el palito así. ¿Para qué? Para que cuando ustedes lo vayan a transportar, o sea, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, lo voy a hacer nada más para que se acuerden. Ajá, ya pobre, pobre. Y Sophie, ya dejaron. Sí, no. Sí. Para cuando lo vayan a transportar, ustedes se lo lleven cargando así. Sí, o sea, ustedes lo carguen y así y no tengan problema de que, ay, no se vaya a caer mi pastel o algo. ¿Sí? O sea, en este caso, pues, pero nada más para que lo tengan en mente. Por aquí sí dicen. Sí, los rojos son para crecer, los verdes son de las vidas. Los rojos están sin tese, los azules están sin chiquitos. y los amarillos están sin chiquitos. Ah. Y yo. Y pues yo quiero crecer. Ah, yo quiero crecer. ¿Y salen rojos y amarillos? Sí. No, ni yo. Y ya, ¿qué es lo que? Ay, Dios. Dicen que otra vez más o menos el precio del pastel. Ah. Ya, ya, ya. Ya estamos dejando más buena. Digo, más acá. A ver, vamos a ver con el rojo. Ah, este déjame lo paso para acá. Ah, miren, este con la espatulita. Ah, ya la espatulita la pasé para acá. Cuando estén detallitos así, chicos, iguales. Con la espátula y el arremizador. Ay, güey, Ergenis. Me voy a atravesar por acá. Ay, yo me paso, yo me paso. Este, ustedes igual aquí alizan, ponen en la espatulita agua, ¿verdad? Y esto también lo van a posicionar acá, ¿sale? Para que quede así. O sea, aquí dice José María, sí, que vaya a la expo de Monterrey. Ah, muy bien, pero vayan allá y comenten en la, en la de la expo. Ok, vamos a poner, pues, escojan su frente, por ejemplo, a mí me gusta más este. Por aquí pregunta Mari, qué bonito, una pregunta. Cuando le echamos agua con el arremizador, ¿el color de la crema se empieza a ver blanco o decolorado? No, pero escúense que les acabo de pasar el tip, chicos, y ya después de, a ver, ponemos una pinzita ahora, pero bueno, este. Ahora sí, este, estos, ya después de que ya lo alisaron, ya como le hice, esa es la espatula. No sé, para que le traiga las luces. Ah, ok. Vamos a poner aquí el longuito, va separadito el ojito. Este no tiene que ser así. Lo presiono. Pero usted que se hace hecho algún pastel de Marvel. De Marvel. ¿La pantera negra? Ah, sí, la pantera negra. No, 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 no. Ah, sí, todo. Y yo. Podríamos hacerlo después. Ya, oigan, todo eso sí es cierto, todo, la pantera negra también hicimos hasta con Chantilly también. Ay, no, 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 no. Pues el aire me va a propagar mucho. Preguntan que si a lo blanco lo hiciste de fondant o fuera crema. No, eso es pintura. Ah, no, es color de crema. Y también te pregunta Laisha de que qué son los ojos. Pueden ser chococlastilina, chicos. Si le van a poner fondant, pongan una vasita de chocolate para que no se resbalen. Preguntan que qué tipo de colorante gusta. Colorante en gel o licuaje, ¿sale? Y nos va a faltar su risita. ¿No lo hiciste la vez pasada con el 3D? Ah, sí, con el 3D. Ajá, sí, sí, sí. Es que como que lo hice menos ancho y ahora más anchito, ahora lo hice más bien más alto. Bueno, este es muy Mario Bros. 90, ¿sale? Vamos a poner aquí este. Más que tenga, pues también un grito esto. Ajá, ajá, ajá. Bueno, vamos a poner aquí. Esto ya está de servirán bien seco, ¿eh? Ya tiene ratito. Entonces vamos a ponerlo como aquí, ¿verdad? ¿No sería así? Sí. Como... Yo tengo cuatro, ¿no? ¿Sí? Fácil. Solo uno en frente, a los lados y uno atrás. Ok. Vamos a poner aquí. Ok. Ya está silenciito. A los lados. Puedes preguntar de qué son los círculos blancos y de qué no va al revés los círculos blancos y no va al revés. No va al revés. Ajá. Como al revés. No, es que hay diferentes tipos de honguitos. Nosotros como queríamos enseñarles lo de lo rojo. Lo voy a presionar. Este ya lo teníamos secando desde la vez. Desde el sábado, chicos. Entonces está un poco firme. Ahí si lo ven duritos, ya saben por qué. Dicen que te está quedando muy bonito. Muy bien. Oigan, entonces no lleva nada acá arriba, ¿verdad? Para taparle ahí. Ah, porque yo así hay que echarlo. Ahí vamos a poner este. Aguentes igual. Esto. Y luego con una... Dale al... Ahora sí la detengo aquí. Lo presioné. Pregunta que... ¿Cuál fue el resumen que usaste? Sí. Crema para batir, chicos. Esto es pura crema para batir. Bueno, aquí pregunta dulces pastelitos. Dani, los detalles de fondant. ¿Le pones algo para que se pegue el pastel? ¿Me ha pasado que pongo detalles? El crema de chantilly se les vale. Este... Acuérdense que utilizaron. Si van a hacer esto con fondant, pueden ponerle chocolate en la parte de atrás para que se adhiera. O, este, utilicen chocoplastilina para que no les pase eso. El pastelito dice que está quedando precioso. A ver, Nastri, gracias. Ajá. Ya lo realicé más porque pensé que iba a girar boca arriba. Dicen por aquí. Espero otra colaboración con mis pastelitos, Raúl. Sí. Ah, estaría padre, ¿verdad? O hay que decirle, dice. Y pregunta, ¿qué es el pastel? ¿Cuánto aguantaría en un lugar que está haciendo calor? Pues nomás el día, chicos. Es que no crean que acá hay muchos cosas en la parte. Sí. Pero yo tendremos un rato y entonces... No, no lo sé. Ya sé. Sí. Preguntan que si la chocoplastilina se utiliza igual que el fondant. Sí, igualito. No, no. No, no. No, no. No, no. Me parece que siento que se va a transparentar. Que si me está quedando bien padre. Ah, muchas gracias, chicos. Y pregunta que entonces, ¿cuánto cuesta? No, pues ahí como es que ya nos vemos más altas. Menos mil ochocientos. Sí. Ya mil ochocientos. No, yo creo que sí son mil quinientos, ¿no? Mil quinientos. Ya que no sé, ¿no? No, pero yo creo que... No, pero yo creo que... No, esa para hacerle la comisura. La comisura. Ah, ok. Sin nada, lo voy a marcar. A ver, con esta duña. A ver si sale mi invento. Me le voy a poner un poquito de agua. Vamos a experimentar. Yo experimento con ustedes siempre. Entonces, vamos a poner aquí. Sí, este. Hola. Sí. Qué bonita. No, no me asusta. No me va. No, no, no. Ahí está. ¿Verdad? Sí. Lo probaste muy bien. O sea, es decir, se salió muy, muy blanquito. Ahí abajo. Pero es color beigecito, ¿verdad? Es que les digo que la luz es la que cambia. Pues ahí estamos, chicos. Ahí quedó nuestro honguito de Marebro. Igual, no sé. Si estoy pensando, a lo mejor sí con cremita más oscura pasarle la carita. Ustedes me dirán por ahí. Este es un dresden, ¿eh? Entonces, a lo mejor voy a hacer más profundidad. Para que sea muy oscurito, ¿verdad? Sí, cómo lo ven ahí. Preguntan que cuando haces chocoplastilina o que no te pueden aprender. Muy bien. Estos son detallitos que hay en mi diplomado, chicos, de diseñadores pasteles. Luego, quiero hacerles una clase, este, ya más especificada para, en línea. Para todos los que yo sé que no pueden venir, etc. Este, luego, luego les voy a hacer otro videito con más detalle, ¿sale? Porque sí lleva mucho detallito a la manera de realizar. Son varios tips. Este, para que no les falte, ¿sale? Por aquí, Ana Chávez dice, muchas gracias por sus consejos. Yo acabo de hacer un pastel pintado de color oro y fue gracias a un video que vi de ustedes. Muchas gracias. ¡Ay! Chicos, pues ahora sí ya estamos. Ya quedó nuestro pastelito. Ya espero que les haya gustado mucho. Este, les enseñé tips. Sobre todo aquí me enfoqué en cómo hacer un buen color rojo. Que sea cero amargo y con crema para batir. Porque si no lo hacen así con ese tip, les va a ser muy amargo. Y ya les dije ahí, primero que nada, cómo dar la base de color. Segundo, también el qué agregarle, qué grasa integrarle para que tenga un buen sabor tu betún. Y que cuando lo lleves a degustar y que lo vaya a probar, la gente diga, ¡ay, qué rico! No, y que, ¡uh! No, o sea, que esté muy bueno tu betún. Y bueno, chicos, pues yo creo que el precio final, unos $1,500. $1,500, $1,500, $1,500. Yo creo que $1,200, $1,500 se me hace buen precio. Mexicanos, pesos mexicanos, ya vi que en dólares muchos ahí andan dándole más. Qué bueno, me da gusto. Y ya sé, ¿verdad? De que, ¡mmm! Muy bien. Ya dependerá de ustedes en cuánto lo quieran dar. Pero, chicos, de todo corazón espero que les haya gustado mucho esta clase, que hayan aprendido bastante. Y nos vemos el próximo lunes con variantes ahí de Betún. Así que les mando todos muchos, muchos saludos azucarados. Que estén súper bien, chicos. A todos les mando saludos azucarados. Y gracias por estar presentes en esta clase. Gracias por estar presentes en los lives. Acuérdense que todos los lunes a las 11. Y me ayudan mucho compartiendo si comparten el live ahí. Y también entrando a mi canal de Corando Pasteles, chicos, que espero les guste bastante los videos que estamos subiendo los viernes a las 11 de la mañana. Así que por ahí nos vemos. Bueno, chicos, nos vemos en la chat, Daniel San. Y nos vemos el próximo lunes, en la próxima clase. Gracias, chicos. Dejen un aplauso. Ustedes están que estén acá.